NOS DE LOS CREDITOS Soy BLOBREG! El juego con las miniaturas más épicas de mercado! Omae wa... moou shindeiru. NANI! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un perro león que aleja los espíritus de los templos Y una Yurei, un fantasma muy chungo que cometió suicidio Pero es que no es solo la temática y la cultura y la representación Son las figuracas, que están bestiales Desde el Komainu hasta la Yurei, los Onis... Hay de todo Con una calidad increíble a la que solo Eric y Melan nos tienen acostumbrados Si creéis que Blood Rates, sus figuras eran bestiales Tenéis que ver estas, estas están a otro nivel, están a años luz Todos los jugadores en este juego tienen un clan Y todos los clanes tienen Bushis, que son soldados de a pie Shintos, que son guerreros espirituales Nuestro Daimyo, que es el líder de nuestro clan Y fortalezas Y empezamos ya en el mapa Cada uno en su región, como podéis ver Cada clan empieza su partida con una cantidad de dinero Estipulado en su tarjeta Y también con una posición en el track del honor Y os preguntaréis ¿Qué es el honor? El honor lo es todo El track del honor es una mecánica brillante Super inteligente Cada clan tiene su propia posición en el track Y podéis subir o bajar de honor Solo puede haber una ficha por espacio Así que cada vez que un clan gana honor Mueve su marcador hacia arriba un espacio en el track del honor Al mismo tiempo que mueve hacia abajo un espacio el marcador del clan que estaba encima Esto viene a representar el honor relativo entre clanes Así que cada vez que vaya a haber un empate Por el motivo que sea Y repito Por el motivo que sea El clan que esté por encima del honor Gana Y repito Por el motivo que sea Y es muy importante Porque no os podéis ni imaginar La cantidad de situaciones Que tenéis controladas Y que de golpe es como Anda Yo estoy por debajo en el honor Así que pierdo Así que ojo Porque esta mecánica es importantísima Una vez todos los jugadores tengan su dinero Y además tengan su daimyo y bushi Y su fortaleza en su región La partida puede empezar La partida va a durar solo 3 estaciones Primavera, verano y otoño Y invierno no se puede guerrear Así que termina la partida Al inicio de cada estación Empezamos siempre con la misma fase Y en la fase de la ceremonia del té Durante la ceremonia del té Los jugadores van a entrar En una fase de negociación En la que podrán acabar Aliados entre sí Esto va a ser muy positivo para ellos Ya que en el futuro En la fase de acciones Cuando hagan acciones Lo que haga su aliado Les beneficiará a ellos Para ello deberán entonces Unirse y coger su media luna Las tenemos aquí Y unirlas y ponerlas juntas De tal manera que el resto De los jugadores vean Durante la partida Que esos dos jugadores Por el momento Están aliados Podemos prometer cosas De cara al futuro O incluso pagar con monedas Aún así Nada de esto es vinculante Y esas alianzas Se podrán romper en el futuro Si el número de jugadores Es sin par Un jugador se quedará solo Y en un principio Va a ser malo para él Porque no se va a beneficiar De las acciones de otro Pero a cambio Podrá ir solo Y podrá traicionar Todo lo que quiera Y ser bastante más cabrón De lo que serías Al estar aliado Ya que al estar aliado Te limitas un poco A lo que puedes y no puedes hacer Para no cabrear a tu aliado De todas maneras Como estas alianzas Solo duran una estación La próxima ronda Ese jugador Intentará probablemente Hacerse con la alianza De alguien Que a lo mejor No estaba muy contento Con su compañero Tras saber que clanes Se alian y cuales no Termina la fase De la ceremonia del té Y empieza la de acciones políticas En esta fase Empezando por el primer jugador Cogerá cuatro tablillas Y las examinará Muy probable que le toquen Algunas repetidas O puede que no Estas son las diferentes acciones Que podemos hacer De todas ellas Tengo que escoger Una sola Y la pondré boca arriba Para que todo el mundo vea Lo que ha activado Las otras por el contrario Vuelven al mazo En secreto Desactivar mi acción Le tocará al siguiente jugador Por la izquierda Y como tienen que coger También cuatro Y son de la misma pila Yo al menos sé tres Que seguro va a tener Que son las que yo vi Así que yo tengo Bastante información De lo que puede Y no puede hacer Volviendo un poco A la acción Que yo escogí Que dejé aquí arriba Para que la vieran todas La dejé ahí Porque se activa Para todo el mundo Todo el mundo Tendrá la oportunidad De hacer La acción en este caso De cosechar Lo bueno Es que solo yo Y mi aliado Podremos hacer La acción especial De esa acción Una acción Con un bonus Que solo nosotros Podremos activar Por eso es muy importante Estar aliado Con alguien Que tenga unos intereses Parecidos a los míos Los restos de jugadores Se tendrán que contentar Con una acción Más básica y simplona Pero al menos Podrán hacer esa acción Aquí en nuestro tablero De órdenes políticas Tenemos resumidas Muy bien Lo que hace cada acción ¿Qué podemos hacer? Pues empecemos por la primera Reclutar Permite a todos los jugadores Poner al menos Una miniatura Donde tengamos una fortaleza En este caso Tengo una aquí Pues pongo aquí Si tuviera tres fortalezas Colocaría tres tíos El jugador que el activo Y su aliado Tienen como beneficio Que colocarán Después de que el resto De jugadores Hayan colocado Así que tenemos Mucha información Para luego Colocar en consecuencia Si vemos que van Para X zona A lo mejor nos interesa Movernos allí o allá Nos da una ventaja Que el resto de jugadores No van a tener Además podemos colocar Un tío más De gratis Porque sí En este caso Iba a colocar un cinto Que son los monjes estos Pero os voy a contar Una cosa especial De los cintos Y es que podemos mandarlos En vez de al mapa Para que peleen Como un tío más Podemos mandarlos aquí A estos santuarios Para que recen A los kami Los grandes dioses Si conseguimos tener Su prioridad En uno de ellos Nos dará un beneficio Más adelante Vamos a colocar Uno aquí Y más adelante Veremos qué pasa Organizar Todos los jugadores Pueden mover Todas sus figuras Hasta una región adyacente Ya sea cruzando fronteras O moviéndose Por las rutas comerciales El beneficio El beneficio Tanto para el que activa Como para su aliado Es que ellos Se moverán primero Y luego nos moveremos nosotros Teniendo una vez más Información Que ellos no tendrán Además tenemos de beneficio Que pagando Tres monedas Podremos construir Una fortaleza Donde queramos No tenemos por qué Estar presente Así que voy a construir Por ejemplo Una aquí En Nagato Entrenar Cada estación Tiene su propio set De cartas de estación Que nos traen Monstruos Efectos especiales Pasivas Cosas muy chulas Que de comprarlas Mejoraremos muchísimo Nuestro clan Con la acción De entrenar Todos los jugadores Podrán comprar Al menos Una carta Eso sí Pagando su costa En monedas El beneficio Tanto para el que activa Como para su aliado Es que compramos Nosotros primero Obviamente No vaya a ser Que nos quiten algo Y además Tenemos el descuento De una moneda Cosechar Con la acción De cosechar Todos los jugadores Se llevan una moneda No hay gran cosa El jugador activo Y su aliado Pueden activar además Todas las regiones En las que estén presentes Que tengan más fuerza Y se llevan el beneficio Que esa región dé Esta región da puntos Por ejemplo Hay unas que dan monedas Puntos Running para las batallas Pero recordad Hay que tener más fuerza ¿Cómo se calcula la fuerza? Por lo general En este juego Todas las miniaturas Salvo que algo indique Lo contrario Tienen fuerza 1 Así que es cuestión De contar cuántas figuras tienes Si tienes más figuras Que el resto Pues ganas esa región Por último Tenemos la acción De traicionar Esta acción es especial Porque solo beneficia A quien la hace Puede quitar hasta Dos figuras De clanes diferentes Y sustituirlas Por las suyas Pero eso sí Deben ser del mismo tipo No puedo sustituir Un bushi enemigo Por un mostrenco Que yo tenga No tiene que ser Por lo mismo Esta acción suena maravillosa Ya que quitamos figuras De otros Y ponemos de las nuestras Pero hay un problema Y es que al usar Una táctica Tan traicionera El resto de clanes No se pueden fiar De nosotros Así que incluso Aunque no hayamos Traicionado a nuestro aliado Esa alianza se romperá Ya que no pueden fiarse De nosotros Así que romperemos la alianza Y además Bajaríamos en el track Del honor Bueno Estas son todas las acciones Que podemos hacer Yo ya he hecho la mía Así que le tocaría Al jugador A mi izquierda Que haría otra acción Cogería las fichas Cogería cuatro de ellas Y escogería una La pondría aquí boca arriba Y se activaría para todos Y así seguiríamos Como podéis ver Hay un kanji Tras las tres primeras acciones Ese kanji Es el kanji De los kami El símbolo De los dioses Y estos son los dioses Que tenemos en esta partida Estos son los dioses A los que podemos Ir a venerar Como habíamos visto antes Y el caso es que Quien más los venere Quien más presencia Tenga en ese templo Se llevará el beneficio Pero recordad Si hubiese un empate Por el motivo que fuese Quien tenga más honor Es el que se llevará el beneficio Así que es muy importante Tener eso también en cuenta Imaginemos por ejemplo Esta situación En nuestra partida La primera diosa Es Amaterasu La diosa del sol El efecto de Amaterasu Es que te hace subir A lo alto Del track del honor En este caso El clan de la tortuga Es el único que está ahí Así que se lleva el beneficio Subiendo el alo alto Y haciendo bajar al clan del Koi Y al del Loto El segundo dios es Fujin El dios del viento Fujin nos permite mover Dos unidades un espacio Por el mapa O una Dos En este caso El clan de la tortuga Y del Koi Están empatados Y hace un momento El clan del Koi Estaba por encima Pero mala suerte La situación ha cambiado Y ahora el de la tortuga Está encima Así que se lleva el beneficio El clan de la tortuga Moviendo sus figuras Por el mapa El tercero es Hachiman El dios de la guerra Pero nadie se ha colocado ahí Así que nadie se lleva el beneficio De llevarse dos Ronin Por último tenemos a Tsukuyomi El dios de la luna El cual nos da dos monedas Que se va a llevar El clan de la libérula Porque es el único clan Que está ahí Entonces activar a todos los Kami Seguimos con las acciones En el orden en el que íbamos Así que ya sabéis Se cogen cuatro Y se activa una Así Se siguen haciendo ¿Qué es lo que pasa? Que hay otra activación Más de los Kami Se vuelve a activar Y si hay cambios Pues puede ser que se lo lleve otro Seguimos haciendo acciones Y lo que va a pasar Es que cuando las hayamos hecho todas Va a haber una última activación De los Kami Tras esto Se vuelven a activar Como hemos hecho anteriormente Y pasamos a la última fase De la estación Que es La guerra Inicio de la partida Colocamos de manera aleatoria Toda la ficha Donde va a haber una batalla Durante esta estación Y como podéis ver No en todas se va a pelear Así que es importante Posicionarse bien Hay que saber también Dos cosas más Primero Que os van a dar puntos Por batalla ganada Cada ficha da puntos Y lo segundo Es que os dan más puntos Por cada combinación Que tengáis De batallas Que no son la misma Así que pelear Una y otra vez en Kioto No merece tanto la pena Como por ejemplo Tener una ficha De cada zona del mapa Si tuvierais siete Os dan treinta puntacos Cosa que os puede acercar Muchísimo a la victoria Durante la fase de guerra Vamos a seguir el orden De cómo van a ir yendo Las batallas Así que la primera que se hace Es la que tiene el número uno En este caso es aquí En el Hokkaido En el Hokkaido Solo hay una facción Ahora mismo Solo están los azules Solo está el clan de la libérula Como están solos Ganan automáticamente Esta ficha de batalla Se la han llevado Sin tener que pelear La batalla número dos Ocurre en Kyushu Ahora mismo Solo hay dos facciones La libérula Y el clan del bonsai Vamos a suponer Que son aliados Si son aliados No tienen por qué pelearse Ya que están ellos dos juntos Y no van a matarse Porque sí Se lo llevará Quien tenga más fuerza Que en este caso También estarían empatados Entonces ¿Qué se hace? Anda El clan de la libérula Está por encima En el track del honor Así que se lo llevan ellos De manera gratuita también La batalla número tres Y la gran batalla Va a ser aquí En Edo En esa batalla Hay algunos que son aliados Pero no pelean juntos En este caso Como hay más de uno Que no son aliados Se van a pelear todos Va a empezar la batalla Así que cogemos Nuestra tablilla De órdenes políticas Y le damos la vuelta Y la colocamos en nuestra zona Además de taparlo Con esto Para que no nos puedan ver Lo que vamos a hacer Vamos a coger Todo nuestro dinero Nuestro running Y lo vamos a colocar Aquí detrás Es ahora cuando empieza Un auténtico Mind game Durante la batalla Todos los jugadores Van a apostar en secreto Con su dinero A las diferentes acciones Que tenemos aquí Es importante saber Que van a ir ocurriendo De izquierda a derecha Pero que si las hacemos bien Puede ser que ganemos O que incluso No ganemos Pero ganemos Muchos puntos Tras apostar todo Nuestro dinero en secreto Lo revelaremos Al mismo tiempo Para revelarlo Iremos activando Todas las acciones De izquierda a derecha La primera es seppuku Con el seppuku Todas tus unidades Se suicidan Pero a cambio Ganas un punto Por cada unidad Y además Subes en el track Del honor El azul ha dicho Yo voy a perder Así que ha apostado Un montón de dinero Y se ha suicidado Pierde sus dos guerreros Pero no pasa nada Porque sube Dos en el track Haciendo que bajen Los demás Y además Ganas dos puntos La acción de seppuku Puede ser muy interesante Porque te puede dar Puntos por perder tíos Y además Subes en el track Del honor Haciendo que a lo mejor Esa batalla No la ganes Pero en otra En la que estuvieras empatado La ganases La siguiente acción Es tomar rehén Con la acción De tomar rehén Le quitas a alguien Una figura Y además Le robas un punto de victoria El jugador rojo Ha dicho Madre mía Voy a perder Porque este monstruo De aquí Te da tres de fuerza Si eres el jugador Con menos honor En este caso El lila Tiene menos honor Así que va a ganar Pero el rojo Lo ha previsto Así que ha apostado Un montón de pasta En secuestrar a este oni Así que lo secuestra Y ya no cuenta fuerza La siguiente acción Es contratar ronin El clan rosa El clan del loto Sabía que los rojos Son muy buenos Con los ronin Así que han intentado Apostar ahí Para que no pudieran Usar esa acción Ellos no la van a hacer Pero al menos Siendo ellos Los que más pasta Han puesto Esa acción No la va a poder hacer Nadie más Ya no hay más acciones Antes de la batalla Así que solo hay que contar Cuánto de fuerza hay El rojo tiene dos de fuerza Los lilas El clan del loto Tienen otros dos Están empatados Y el verde Solo tiene uno Hay un empate Pero da igual Porque en el clan del honor El rojo está por encima Así que todas las figuras De los demás Menos del rojo Mueren Hay una acción más Que es tras la batalla Que son los poetas imperiales Los poetas imperiales Escriben un gran poema épico Sobre los caídos En esa gran batalla El jugador verde El de la tortuga Ha sido muy inteligente Ha puesto toda su pasta En poetas imperiales Así que va a recibir Un punto Por cada unidad Que haya muerto Independientemente Que sea suya O de los demás Así que son Dos por aquí De los lilas Uno por el suyo Más dos azules Que se suicidaron Haciéndose un poco Al principio Haciendo un total De cinco puntos Que se lleva Aún habiendo perdido La batalla termina Y el clan del corto Hoy el clan rojo Se proclama vencedor Llevándose así entonces La ficha Llevándosela Para más adelante El resto de batallas Irán sucediendo En el orden En el que están Así en la cuatro O la cinco Así hasta que ya No haya más batallas Tened en cuenta Que dependiendo Del número de jugadores Se harán más O menos batallas Y que no siempre Se van a activar Todas las zonas No os podéis ni imaginar Lo profunda Que puede ser la fase En la que apostamos pasta Ya que se pueden hacer Juegos mentales Profundísimos Ya que por ejemplo Yo puedo saber Cuanto dinero Tiene mi oponente Y entonces apostar Solo un pelín más O uno por ejemplo No saberlo Apostar así a ojo Y de golpe Empatar con alguien Pero madre mía Estaban por debajo En el track del honor Así que entonces Pierden la acción Por eso es muy importante Saber siempre Donde estamos En el track del honor Y cuanta pasta tenemos Deshacer todas las batallas Termina la estación Todo el dinero Que nos sobrase Vuelve a la reserva Lo mismo con los Ronin que no usásemos Además Todos los Shinto Vuelven a sus respectivos Clanes Y ponemos otro set Nuevo de batallas Que van a ocurrir En esta segunda estación Además de otro Nuevo set De cartas Cada vez más guapas Y más épicas Que podremos comprar Descartamos también Las fichas de acción Que teníamos aquí Y las barajamos otra vez Para empezar Una nueva estación Empezará entonces El verano Y volveremos a hacer acciones Volveremos a activar Los dioses Y así una vez más Luego el otoño Y luego en invierno Termina Ya que en invierno No puede haber guerra Durante el invierno Puntuaremos Todas las fichas Que tuviésemos De batalla Que hubiésemos ganado Más la combinación total De fichas diferentes Que tengamos También además Hay cartas Que se pueden comprar Que nos dan puntos Por cumplir objetivos Como la forma del kitsune Que nos da 3 puntos Por cada fortaleza Que tengamos Así que por ejemplo Podría ser interesante Empezar a construir Fortalezas Como podéis ver Rising Sun Es un juego Súper bien hilado Y muy elegante Está diseñado Con la sabiduría De un Shinto Y con la brutalidad De un Canapo Así de primeras Puede parecer Un juego menos explosivo Que su hermano menor El Blood Rage Y en parte lo es Es más lentamente Cómo se va llegando Hacia la guerra Y al final explota Pero a cambio Os diré una cosa No hay batalla En Rising Sun Que sea más pequeña Que la mayor De las batallas En Blood Rage En Yggdrasil Este juego Cuando va a explotar Explota pero bien Las batallas Son épicas Los monstruos Todos súper bien pensados Súper brutales Este juego Es una auténtica Delicia de jugar Y cuanto más jugadores Haya Mejor En Blood Rage Además Todos los clanes vikingos Son iguales Lo único que los hace Diferentes Como tú te lo construyas Aquí en Rising Sun Cada uno tiene Su propio poder Y al cual más guapo Por ejemplo El clan del Bonsai Que lo compra todo A una moneda Todo lo que paga Durante el juego Es a una moneda Y si encima Tiene el descuento Puede ser que le salga Gratis El clan del Koi Que puede transformar Todas sus monedas En Ronin Durante la batalla El de la Libélula Que puede ir volando A cualquier sitio Del Pampa Cuando se mueve O el de la Tortuga Cuyas fortalezas Son castillos montados Encima de tortugas gigantes Que se mueven Así que pueden mover Las fortalezas Y encima Aportan para la batalla O el del Loto Que le puede dar Exactamente igual La fase de política Ya que puede elegir Siempre la ficha que quiera Haya o no haya Gracias a los poderes Cada clan se siente Muy diferente Y sin embargo El juego No te obliga a jugar De una manera Por ejemplo El clan del Koi Lo tiene muy fácil Con los Ronin Y sin embargo No estás obligado A hacerte con todos Los Ronin del juego La rejugabilidad De este juego Es brutalísima Porque estamos hablando Que por ejemplo Estos dioses que han salido Si los pusiésemos En otro orden Cambiaría radicalmente La estrategia A seguir en el juego Pero es que además Hay más dioses De la misma manera Que también unos sets Diferentes De primavera Verano Y otoño Con los que incentivar Otras mecánicas Como por ejemplo Un set de cartas De la ceremonia del té Introduciendo mecánicas Justo específicas Para el momento De la ceremonia Las combinaciones Son infinitas Por no hablar De que hay incluso Expansiones Para introducir Un sexto jugador Haciendo que las batallas Sean más épicas aún Una expansión Que por ejemplo Introduce nuevos monstruos Y una incluso Que te permite Meter a los kami En el mapa Haciendo que no solo Incluso puedas ir A rezar a por ellos Sino que además Aparezcan Y sean seres Que no se pueden matar Pero que a cambio Hagan efectos brutalísimos Que quien lo controle Se va a beneficiar Una de las pegas Que le podríamos encontrar A Rising Sun Es que es un poco más largo Que su hermano menor Blood Rage Blood Rage Es un juego súper cortito Que se juega en un ratito Este ya es para pensárselo más Este juego Es bastante más largo Pero tiene una cosa buena Y es que Es bastante más largo Pero no se siente largo Son solo tres estaciones Que se pasan volando Y que al final de la partida Te quedas con ganas de más Cosa que para mí Es una muy buena sensación También tenéis que tener en cuenta Que para jugar a Rising Sun Necesitáis una mesaca Grande Porque el tablero Es brutal Y además hay que meter Figuras Hay que meter estas cosas Y las cartas O sea, es un juego muy grande Aunque con estas mini pegas Yo sigo diciendo Que Rising Sun Es un juegaco Es un auténtico reloj suizo Está todo súper bien pensado Para mí es el mejor ejemplo De lo que es un Euro Trash Un juego americano Con su figuraca Su temática Muy bien implementada Y al mismo tiempo Muy Euro En que las mecánicas Están súper bien pensadas No hay nada elegido al azar Y se permiten mil formas de ganar En las que desarrollar Tu propia estrategia Por todo esto Rising Sun Es un juego que me es Muy fácil de recomendar Es un juego que os va a encantar Que al resto de jugadores Se lo van a pasar pipa Y que no os va a defraudar Soy Rising Sun El juego con las figuras Más épicas del mercado Bueno Esto ha sido Rising Sun Un auténtico juego De gloria Guerra Y honor Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y no olvidéis suscribiros al canal Estad atentos Porque pronto Tendremos mucho más Nos vemos Chuk chuk Gracias por ver el vídeo Also Gracias.